Música Nacen del corazón palabras de amor para ti mi amado señor Son frases de amor que en su interior expresan mi amor para ti Nacen del corazón palabras de amor para ti mi amado señor Son frases de amor que en su interior expresan mi amor para ti Jesús elevo mi canto para expresar mi amor por ti Jesús mi alma te alaba es que no puedo vivir sin ti Música Nacen del corazón palabras de amor para ti mi amado señor Son frases de amor que en su interior expresan mi amor para ti Jesús elevo mi canto para expresar mi amor por ti Jesús mi alma te alaba es que no puedo vivir sin ti Jesús mi alma te alaba es que no puedo vivir sin ti Jesús elevo mi canto para expresar mi amor por ti Jesús, mi alma te alaba, es que no puedo vivir sin ti Jesús, Jesús